Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como veis, este es un vídeo un poco diferente a los que habitualmente hago en el canal y sinceramente espero que sea el primero de muchos por venir. La verdad es que para mí también va a ser una prueba de fuego este vídeo para probar nuevas... bueno, para probar a ver qué tal sale, sobre todo sonido, voz, cómo se ve la imagen, etc. Y bueno, poquito a poquito a ver si lo puedo ir haciendo mejor. La verdad es que la llegada del tabletop para mí ha sido un golpe bastante fuerte porque me ha permitido recuperar una afición que yo supongo que la mayoría de los que visitáis el canal, sobre todo los que sois de la quinta de los 60, 70, 80, pues seguramente también en algún momento lo habréis vivido. Es decir, antes de que el ordenador apareciera, los juegos de mesa, los wargames hexagonales tradicionales eran el rey, para nosotros era lo más de lo más. Entonces lo que veis aquí, Blitzcrief, es el primer juego que yo adquirí, que compré a la edad de 14 años. Mi padre me llevó a una tienda de Barcelona, creo que se llamaba Jocks y Cosas o Villares Solé, algo así, era una cosa muy rara porque, claro, parecía que era una tienda de billares y no era una tienda de billares, era un sitio friki, parecía que entrabas en un mundo de una dimensión diferente. Y bueno, allí es donde conocí el Advanced Squad Leader, conocí el Pacific War, bueno, juegos míticos, el ascenso y la caída del Tercer Reich, también de Avalon Hill, etcétera, un montón de juegos. Y este fue el primero, este fue a los 14 años, en el año 88, 89, mi padre me llevó y me compró este juego. Es un juego que utiliza el nombre o el concepto de la doctrina alemana de la Segunda Guerra Mundial, pero no tiene nada que ver, es un mundo, digamos, es un país ficticio con dos grandes países que empiezan separados tanto a derecha y a izquierda del mapa, y luego tenemos en el centro una serie de países más pequeñitos. Y bueno, el juego te permite conocer un poco cómo funciona el tema hexagonal, te explicaba la ZOC, la zona de control, aprendías muchos conceptos, los factores de combate, etcétera, etcétera. La verdad es que fue un juego que a mí me impactó mucho porque me permitió adentrarme en este mundo, cuando el PC, bueno, en aquella época no recuerdo si ya estaban los Commodore, los Amstrad, etcétera, etcétera. Pero claro, el Wargame en sí solo existía, o por lo menos para mí, en tablero. Así que este fue un juego, para mí, iniciático. Este juego lo podéis encontrar, curiosamente, bueno, es un juego editado en 1965, si no voy equivocado, o sea que ya de eso hace bastante. Una cosa muy chula de esto es que este juego, este escenario, lo podéis encontrar en el juego de ordenador de Operational Art of War, el TOAO 3, que se conoce. Y hay un escenario ficticio que está basado justamente en esto, recrea justamente este juego. Os voy a enseñar una cosa. Una de las características de los juegos, una de las características, digamos, básicas de los Wargames de los años 70, 80, editados así, es sobre todo el trabajo de manual. Fijaros, el manual, bueno, ya está el papel incluso un poco amarillo, mucho de haberlo usado, de haberlo leído. Pero bueno, fijaros que los manuales que se hacían en aquella época, escritos a máquina, yo no diría que ni a ordenador siquiera. Y bueno, sin apenas ayudas gráficas, sin apenas ningún tipo de imágenes que apoyaron un poco el método de juego, no sé, nada. Es decir, un manual traducido al castellano y gracias, ¿no? Con bastantes erratas, errores de traducción y además errores del propio manual original, que evidentemente se trasladan al manual. Pero bueno, esto era algo habitual de la época. La verdad es que estos juegos que se editaron en los 60, 70, pues eran muy simples. Aquí, por ejemplo, veis la tabla de refuerzos que llegaban. Digamos, hay dos naciones, una es la azul y la otra es la rosa. Y bueno, fijaros que todo viene, bueno, aquí. Estos son papeles que yo utilizaba para hacer apuntes y demás. Reciclado del trabajo de mi padre. Y aquí tenemos, por ejemplo, la tabla del otro bando, la tabla del ejército rojo. Y luego tenemos, bueno, la tabla de atricción, la tabla de desgaste, donde están los factores de combate y, bueno, cómo funcionan, digamos, las tiradas. Como, bueno, esto es la típica tabla de combate. En función del número de factores, pues bueno, se tira en una tabla, etc. Bueno, esto era lo habitual de la época. La verdad es que podéis ver que el material, pues es muy sencillo. En aquella época se editaban los juegos, digamos, no tenían la competencia todavía del ordenador, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, pues bueno, una especie de tabla donde se acumulaba, pues bueno, se apuntaba en toda una serie de cosas, ¿no? Ciudades bombardeadas, etc. Es un wordhead muy sencillo, que como introducción al mundo hexagonal, la verdad es que funcionaba muy bien. La verdad es que aquí viene un montón de tablas que yo imprimí en su momento. Y aquí tenéis, por ejemplo, el manual original. El manual original, que podéis comprobar, pues bueno, ya os digo, no viene con apenas y sin imágenes. Bueno, sí, aquí viene alguna imagen, pero bueno, no tiene nada que ver con lo que hoy en día se estila. Oye, hoy en día se estila, pues bueno, un colorido brutal en todos los apartados, etc., etc. Pero bueno, aquí ya veis, es la época, digamos, dorada, ¿no? De Avalon Hill, un poquito, todos, la mayoría de nosotros empezamos con cosas así. Os voy a desplegar el mapa, le echamos un vistazo y os enseño. Vale, esto que veis aquí es el mapa. El mapa está, curiosamente, a diferencia de muchos de los mapas que hoy en día se estilan, sobre todo para los wargames, es un mapa montado de cartón duro, plegable. Esto lo podéis ver aquí. Es cartón duro. Y bueno, esto, la verdad es que el mapa es bastante pequeño para lo que se estila hoy en día. La verdad es que, bueno, tengo una mesa bastante grande, pero bueno, esto es una mesa, el mapa es muy, muy, bueno, aquí podéis ver mi mano. O sea, sinceramente tampoco es un, hay muchos mapas, muchos juegos que utilizan tableros de este tipo, ¿no? Una de las cosas curiosas de este mapa, aparte de que, bueno, no está nada mal para lo que es la época, es que, bueno, utilizaba tonos muy, en aquella época se utilizaba, no había la, digamos, la tecnología que hay ahora. Entonces, por ejemplo, el verde, pues es para simbolizar los árboles, pues bueno, era muy sencillo. Para simular las playas vemos el amarillo. Para simular las montañas, pues bueno, colores bastante topicazos, ¿no? Colores muy, muy, visualmente que las cosas dejan muy claras, pero que no tienen el preciosismo que hoy en día se estila, ¿no? Evidentemente, ya os digo, era otra época, no había, este mundo no tenía ninguna competencia. Y, bueno, básicamente se limitaban los desarrolladores y diseñadores a hacer mapas que estaban muy bonitos para la época, para la tecnología que había, pero que eran muy sencillos. Para que estuvieran muy claros, pues bueno, este fondo blanco, por ejemplo, pues bueno, hoy en día incluso se le da tonalidades un poco diferentes y se intenta llamar la atención del jugador con muchos toques, con muchos retoques a nivel gráfico, ¿no? Con muchos detalles. Entonces es un Google Game muy sencillo. Les digo, empieza un país grande aquí, otro país grande empieza allí, y luego aquí hay como unas naciones pequeñas a las que les puedes declarar la guerra. Y entonces, pues bueno, es el típico juego de, bueno, un bando que avanza hacia allí, otro bando que avanza hacia el otro lado. Y, bueno, aquí ahí se monta un pollo, no lo veas. Luego puedes desembarcar, etc. Todo este juego lo tenéis en el The Operational Art of World, que es un juego que podéis encontrar a través de Mad Heslithering, del que cual seguramente también hablaré pronto en algún vídeo. Y, bueno, si de caso os voy a hacer un pequeño zoom para que veáis detalles. Por ejemplo, pues bueno, aquí veis las grandes capitales, por ejemplo. Eso de ahí es como una capital, ciudades importantes, capitales, bueno, ciudades importantes de los países menores. Y luego el juego permitía, pues aprender un poco el concepto de zona de control, aprender, pues bueno, cómo funcionaba el cruce de ríos, el desembarco, operaciones aerotransportadas, bombardeo. Y era un juego a nivel introductorio. Fijaros que además tenemos aquí desierto, un montón de desierto, que tiene unas propiedades diferentes, un coste de movimiento diferente, etc. Y, bueno, era un juego realmente que para iniciarse estaba muy bien. Para mí fue un bombazo esto. Y a partir de aquí llegarían juegos mucho más míticos. Llegarían Rise and Decline of the Third Reich, del Tercer Reich, el auge y caída del Tercer Reich. Y luego llegaría, por ejemplo, el avance de Square Lear, que ese sí que me marcó muchísimo. Vamos a ver ahora un par de cositas más. Una de las características también de estos juegos antiguos, de Avalon Hill sobre todo, es la sencillez en las fichas. Eran fichas muy pequeñitas, como podéis comprobar, súper pequeñas. Y que, bueno, aquí es donde aprendí por primera vez a utilizar, digamos, los... El concepto, ¿no?, de factores. Por ejemplo, aquí tenemos 8-4-4. De hecho, esto es una unidad de artillería. Nuevamente las X indicaban si era división, brigada, etc. Y, bueno, por un lado, marca el factor de combate. Las unidades de artillería creo que marcaban el rango de distancia. Y luego el factor de movimiento. Aquí, por ejemplo, tenía esta unidad aérea. Tenía un factor de ataque de 1. Y 12 de factor de movimiento, que debía ser como una especie de alcance también. Pero, bueno, fijaros la sencillez de las fichas en comparación con lo que hoy en día se estila. Son fichas muy sencillas y todas son iguales. A nivel gráfico, en aquella época se hacía todo de una forma muy austera. Era todo muy práctico, ¿no?, muy funcional. De hecho, el otro ejército, idéntico, utilizaba también fichas, pues ya lo veis, muy parecidas, aviación, etc. Pero, bueno, aquí servía, era un juego iniciático que servía para utilizar aviación, artillería, comprender como los símbolos. Aquí es donde aprendí a utilizar qué era artillería, qué no era artillería. Por ejemplo, aquí tenemos una unidad blindada. Y, bueno, los símbolos típicos de nato, ¿no?, que hoy en día se estilan. Este, ya os digo, fue un juego para mí revolucionario, en el sentido de que, bueno, me marcó mucho. A partir de aquí llegarían grandes juegos. Por ejemplo, aquí llegaría un juego, que sería uno de los que posteriormente me compré, que sería este de aquí, que es el Panzer Group Guderian. Era al frente del este y, bueno, para mí también fue otro pequeño salto, ¿no?, a nivel de complejidad, pues bueno, era un poquito más complejo. Ya era más histórico porque el juego que yo había comprado entonces era un juego ficticio, ¿no? El Black Knight que os he hablado hasta ahora era un juego ficticio. Y, bueno, aquí podéis comprobar que todavía se estilaba, pues eso, la sencillez en reglamentación, etcétera. Tablas, es decir, el mapa. El mapa ya no es de cartón, sino que es un desplegable un poquito hecho como de papel. Y, bueno, aunque no estoy seguro, creo recordar... No, era cartón duro también. Sí, sí, era cartón duro. Y, bueno, aquí fijaros las reglas y demás, que igual, mismo estilo, traducido, etcétera, etcétera. Y, bueno, este juego también utiliza, fijaros lo que tengo aquí para guardar las fichas. Esto es típico de cuando yo iba al cole, que todavía está por aquí. Y, bueno, fijaros que básicamente es muy parecido al Blitzkrieg, pero lo único que tenía era la ambientación real e histórica, con bastantes escenarios, etcétera. Y cubre, digamos, una etapa muy chula, que fue finales de verano de 1941, cuando Guderian intenta llegar a Moscú, ¿no? La zona de Smolens, etcétera, etcétera. La verdad es que está muy chulo. Y, bueno, aquí podemos ver que hay algunos iconos más, etcétera. Pero, bueno, sinceramente, todo de una forma muy austera, muy cutre, ¿no? Cutre desde el punto de vista actual, ¿no? Parece todo muy antiguo, incluso huele antiguo, ¿no? Es una pasada estas cosas. Bueno, a este juego también le di mucho, porque tenía escenarios muy cortos. Y la verdad es que al escenario se presta a jugarlo. Ahí es donde yo empecé a... Bueno, ya digo, con 14 años, pues no sé si esto lo compré con 15. O sea, al año siguiente fui y volví a comprar un Wargame. Y esto me atrajo la atención sobre el periodo histórico de la Segunda Guerra Mundial. Me empezó a llamar muchísimo la atención. Y, bueno, es cuando empecé realmente a meterme en este mundillo. Desgraciadamente aquí en casa no tengo el Skull Leader, ni el Pacific War, Staggle in the East o algo así. No recuerdo cómo se llamaba el juego. Pero, bueno, son dos grandes juegos que tengo, que los tengo en la torre. Y, bueno, cuando pueda ya los bajaré para echarle un vistazo y tenerlo aquí. La verdad es que me hará gracia. Pero, bueno, ya os digo, ahí tengo varios juegos más. Y, bueno, después fueron cayendo otros juegos, ¿no? Evidentemente. Pero todo esto es lo que inició un poco mi pasión por esa época. La verdad es que Avalon Hill era lo único que teníamos, por lo menos en esas fechas, era lo único que teníamos que yo recuerde a este nivel, ¿no? De Wargame, Hexagonal, etc. Así que, bueno, no era como ahora que tenemos un montón de oferta y un montón de sitios donde podemos comprar. Un montón de empresas distribuidoras, empresas que diseñan juegos, ¿no? Y, bueno, entonces, claro, tener, por ejemplo, 4 o 5 ya era una pasada. Yo recuerdo que tener el del Pacífico fue la bomba. Es increíble. Es como el juego de Swaring the Pacific de PC. Una brutalidad de juego. El Advanced Squad Leader le di mucho porque era muy sencillo. Mapas muy pequeños, muy táctico. La verdad, muy divertido. Y todavía se vende. Es un tot. Es un grand hit. Y, bueno, ya sabéis que el Combat Mission bebe del Advanced Squad Leader. Os voy a enseñar unas cositas más. Aquí tenéis el mapa de Panzer Group Guderian. La batalla de Smolens. Y, como podéis comprobar, también es un mapa bastante... En una mesa normalita cabe. Es un mapa montado. Y, bueno, todavía, como veis, lo conservo muy bien. La verdad es que aquí pasé también muy buenos ratos con este juego. Y aquí es cuando empecé a comprender, a entender un poco de historia, ¿no? Saber quién era Guderian, etc. Todos empezamos así y a la que le echas un poco, empiezas a tirar del hilo, pues, bueno, vas entrando en este mundo, ¿no? Como veis, el mapa, igual. Utiliza un blanco en la mayoría de hexágonos, un verde para mostrar un poco el bosque. Este es un juego también, si no creo recordar, editado en el 74 o 75. También de Avalon Hill, evidentemente. Y que, bueno, es un juego que creo que no se han hecho reediciones. Aunque, bueno, este es un tema bastante tratado. Bueno, de hecho, hice hace poco un gameplay en los Panzer Campaigns, sobre uno de estos escenarios que había por la zona. Así que, de hecho, diría que lo hice basado más o menos en la zona de Mogilev, que está por ahí, por la parte izquierda, inferior. Como podéis comprobar, pues, bueno, de nuevo se utiliza mucho... Son tableros muy funcionales. Son tableros que buscan, pues, bueno, enseñar un poco... Permite ver un poco, pues, las condiciones del terreno, pero sin más. Es decir, no son tableros especialmente espectaculares que llamen la atención como hoy en día se busca, ¿no? Como os digo, en aquella época todavía no había competencia y no se intentaba, digamos, buscar, llamar la atención del jugador con fichas espectaculares ni nada parecido. Aquí tenemos, por ejemplo, el seguimiento de los turnos, aquí abajo. Y, bueno, ya os digo, es un tablero muy funcional y es un poco como funcionaba en aquella época las cosas. Luego empezaría a llegar los juegos de ordenador, los que para mí fueron un impacto brutal. Tenéis que pensar que, o sea, más o menos sobre esta época también, yo compré el avance de Squall Leader y el juego sobre el Pacífico. El Squall Leader para mí fue brutal. Aprendí lo que era la táctica, aprendí un montón de conceptos sobre, bueno, lo que era el HMG-42, las ametralladoras pesadas, ligeras, los morteros... Me tagaba las películas de Hollywood, bueno, la mayoría, como la mayoría de nosotros, ¿no? Entonces, el que fue el gran golpe, evidentemente fueron saliendo muchos juegos de ordenador durante toda esa época. Pero, sin duda, el juego que marcó y que, digamos, me distanció ya totalmente de la pancha de Squall Leader y de los juegos de... de los juegos de... de Wargames, fue el Combat Mission. En la llegada del Combat Mission fue... fue la leche. Aquí tenemos, bueno, el primer... el... el Billion Overlord, que, bueno, fue espectacular. Este Combat Mission era... partía inicialmente de intentar emular a la pancha de Squall Leader y llevarlo a PC. Lo que pasa es que las primeras versiones fueron horrorosas. Es decir, la primera versión demo, la primera versión beta, fue... era horrorosa. Hay algunas imágenes míticas en el foro de Battlefront sobre el primer motor de este juego. Y luego se fue mejorando, se fueron introduciendo parches, luego sí fueron... más que parches, mods. Y, bueno, gráficamente mejoró bastante. Pero sin duda, el que la mayoría de nosotros fue un impacto, fue la revolución, fue el Combat Mission 2, porque nos permitió entrar en el frente ruso de todas las... desde todos los años. Desde el 41, 42, 43, 44, finales de guerra. Y, bueno, gráficamente era una mejora bastante grande del primer Combat Mission 1. Y, bueno, fue espectacular. Esto es lo que dio origen a Punta de Lanza. Y el hecho de que muchos nos conozcamos, mucha gente que visitáis mi canal, amigos que tengo, gente con la que comparto esta afición, pues, bueno, viene del Combat Mission. Así que Combat Mission, también gracias a Skull Leader, ha tenido una influencia muy grande sobre gran parte de los Wargamers de estos años, ¿no? Skull Leader es una pena que no os pueda enseñar la caja y demás, pero, bueno, Skull Leader, el amparo de Skull Leader lo tenéis ya en tabletop. Hoy, por ejemplo, mientras grabo esto, la 12 BDI, el clan que tengo, en el que participo, el clan de amigos que, bueno, participan en la 12 BDI, hoy van a hacer una sesión de introducción al avance de Skull Leader. Y, bueno, yo, desgraciadamente, hoy trabajo por la tarde. Estamos en domingo y trabajo por la tarde, pero, bueno, esto es lo que hay. Y, bueno, es un juego que tiene, se ha visto revitalizado bastante en estos últimos años. Y, bueno, los derechos, una vez perdió Avalon Hill, perdió los derechos del Skull Leader, fueron comprados, creo que, por Multiman Publishing, creo que por MMP, si no estoy equivocado. Y, bueno, se puede comprar los juegos, el juego de Avances de Skull Leader a través de su página web. Sigue teniendo, sigue siendo un juego táctico de referencia, ¿no? Y ya solo el hecho de que haya servido para crear y para crear a los Combat Mission, por cierto, aquí tengo el manual del Africa Course, pero no he encontrado la caja del del Africa Course, que ese fue el último Combat Mission que sacaron antes de sacar el nuevo motor, el famoso CMX2. Pero, bueno, sin duda, los Combat Mission han sido, han sido, digamos, un elemento muy importante para que yo dejara de lado ya el Avances de Skull Leader de tablero y dejara un poco todo este mundo wargamero. Gracias a Dios, el tabletop, pues, bueno, me ha permitido recuperar esta afición y, bueno, espero ir subiendo más vídeos tratando sobre wargames y demás. Os voy a enseñar una cosa más. Una de las cosas muy importantes que pasaron durante esta época es cuando empezó la crisis de Avalon Hill sobre los 90 y tal, era la época en que empezaba a introducirse en el mundo del PC, pues, bueno, empezaba, el PC empezaba sobre todo, bueno, ya arrastrado con el tema del Amstrad, donde ya salieron juegos bastante chulos de nivel estratégico, el Commodore 64, luego la Amiga, etcétera, ya empezaron a salir juegos bastante chulos basados en juegos de mesa de Avalon Hill. Entonces, a medida que Avalon Hill caía, empezaba el declive, empezó un poco el aumento, el potenciarse los juegos, los buenos juegos de estrategia de ordenador. Así que, durante los años 90, empezó un boom importante, a la vez que caía, un boom importante a nivel de PC, a la vez que caía el tema de los wargames. la aparición de juegos como, por ejemplo, el Pacific General, el Panther General, etcétera, por ejemplo, aquí tengo el manual del Pacific General, pues, hombre, esto, claro, a todos aquellos que nos resultaba difícil encontrar wargames, o que queríamos continuar un poco con nuestra afición, pues, bueno, la posibilidad de jugar a juegos de este tipo, donde había hexágonos, fichitas y demás, pues, bueno, era algo bastante, bastante chulo. Así que, de alguna manera, los juegos de PC, y fijaros además en los manuales que se estilaban entonces, los manuales que, bueno, de alguna manera, lo que no, lo que estaba dejando de hacer Avalon Hill, es decir, seguía produciendo juegos, pero que no tenían ese nivel gráfico que hoy día tienen, el público orientado a estos tipos de juegos fue cambiando hacia las nuevas consolas de la época, a los nuevos ordenadores, a la nueva tecnología, entonces, de alguna forma, ambas cosas se explican, pues, bueno, están muy interrelacionadas. Entonces, por ejemplo, la aparición de juegos luego clásicos, ya no de War Games, aunque se podía jugar como si jugaran en un hexágono, por ejemplo, aquí tenemos el manual de St. Miller's Colonization, ¿no? Pues, bueno, la posibilidad de jugar a estos juegos que recuperaban un poco el espíritu de los War Games, en este caso, pues, bueno, incluso a la hora de editar, a la hora de imprimir, incluso tenían, pues, ya más calidad los manuales, incluso los juegos buscaban una producción, comprar un juego de ordenador casi era como comprar un War Games, ¿no? Venía con manuales, con tablas de referencia, por ejemplo, aquí venía esta tabla de referencia del St. Miller's, ¿no? Aquí podemos ver tarjeta de referencia, pues, bueno, todas las profesiones de personajes que teníamos, etcétera, etcétera, y toda la serie de edificaciones, factorías, tipo de naves, etcétera. Pues todo esto es curioso, ¿no? Que a medida que los War Games, los juegos de mesa empezaban a tener como una pequeña decadencia, una pequeña que luego fue pronunciada decadencia, los juegos de ordenador al contrario votaron por el revés, ¿no? Por hacer juegos muy chulos, muy divertidos, St. Miller's evidentemente era un crack y buscar una producción a nivel de manual, a nivel de tablas, a nivel de cuidado, muy chulo, que contrastaba pues con eso, Con la sencillez, con la, con el apartado funcional que los War Games de mesa hexagonales más típicos traían consigo. Entonces, esto hizo que la balanza se fuera decantando cada vez hacia el PC. No solo War Games, ya os digo, por ejemplo, teníamos, fijaros, aquí tenéis otro manual más de referencia del St. Miller's, el Gettysburg famoso. Yo, este juego, pues bueno, fue un boom también para muchos de nosotros, ¿no? Fue una pasada. Aquí tenemos uno de los manuales que más he leído de mi historia, vamos, el St. Miller's Gettysburg, que además tiene, fijaros si era tan cuidado, que incluso, pues venía con apartados de, por ejemplo, ¿veis? Aquí viene historia, vienen mapas, es decir, de alguna manera, lo que hoy en día sí que podemos encontrar en los War Games actuales, cuando compras un War Game hexagonal actualmente, hay una diferencia brutal con los War Games de los años 70, 80 y principios de 90, ha habido un cambio radical en calidad, en material, etcétera, pues todo esto que no encontrábamos en aquel momento lo empezábamos a encontrar en el PC, con manuales increíbles, por ejemplo, este manual, pues yo no me habré leído veces esto, pues explicando cómo fue toda la batalla histórica, parece que estás leyendo como un Osprey, pero metido en el propio manual, de la propia guía y manual del juego, o sea, es una pasada. Claro, todo esto hizo que nos fuéramos decantando muchos hacia los juegos de PC, luego vendrían clásicos también, pues bueno, como el terror de las profundidades, el primer XCOM, de Micropros, aquí tenéis además una especie de tablas que venía con el código, una especie de antipirateo, que venía con una serie de códigos y demás, bueno, en fin, no recuerdo si era de este juego, o de otro, pero bueno, lo tenía metido aquí, o sea, que me imagino que venía que era de este clásico, y bueno, como veis, pues bueno, con imágenes, aunque todavía no en color, pero bueno, esto es otro clásico, más tablas de referencia del Simmeas Gettysburg, y hay instalación, que se avisó de epilepsia, bueno, en fin, luego vendría otro clásico, o bueno, un montón de juegos nuevos, como el Star Wars Rebellion, este ha sido un mítico, por cierto, que ahora ha salido un juego de mesa, que dicen que está bastante bien, y han visto algunas reviews, y tal, y bueno, parece que está bastante chulo, y está basado un poco, en esta idea, ¿no? Lo que venía, este juego de PC, lo encontramos ahora, en juego de mesa, y bueno, fijaros, el manual es increíble, con un montón de, bueno, un manual completísimo, brutal, con todo de unidades, etcétera, etcétera, y luego además, no sé si esto lo sabéis, pero bueno, venía con, con este, con este desplegable, increíble, ahí lo veis, con un montón de tablas de referencia, y fijaros aquí, la de personajes que venía, etcétera, etcétera, bueno, increíble, todo esto, es lo que de alguna manera, se echaba en menos, se echaba de menos, en los juegos de, en los juegos, en los work games, cuando empezó la decadencia, de lo, de Avalon Hill, pues de alguna forma, fue el boom, de los PCs, del juego de PC, y de la producción, cuando compramos un juego de PC, yo tenía la misma sensación, que se tiene ahora, cuando compras un work game, ¿no? que abres la caja, y ya sabéis que en internet, hay un montón de gente, pues subiendo unboxings, ¿no? de como, he abierto el juego, pues bueno, esto es lo que, el PC intentaba copiar, de alguna forma, ¿no? una producción muy chula, buenos manuales, etcétera, etcétera, por ejemplo, aquí tengo otro manual increíble, el faraón, otro clásico de construcción, y bueno, el manual es acojonante, o sea, tiene, no sé cuántas páginas, pero es una porrada de páginas, y además viene con historia, etcétera, etcétera, es decir, comprabas mucho más que un juego, ¿eh? comprabas algo muy especial, luego tenemos la expansión, La Reina del Nilo, y bueno, en fin, aquí tenemos otra guía de comercio, que venía, con mapas, etcétera, etcétera, bueno, impresionante también este juego, increíble, lo estoy viendo al revés, pero bueno, es increíble, y bueno, qué voy a decir de que voy a decir del Baldur's Gate, también, no he encontrado la caja para enseñar a los CDs, que era como un desplegable con 4 o 5 CDs, pero bueno, este también es otro clásico, luego, por ejemplo, lo que os gustaba, los submarinos, no sé si recordáis, el Ace of the Dead, es otro juego, también venía, pues mirad, con un mapa cartográfico naval de la época, y bueno, increíble también, muy grande, en fin, una pasada, y bueno, es lo que os decía, lo que intentaba, de alguna forma, el mundo de PC, era copiar, o, de alguna forma, tacturar, lo que estaban dejando de hacer, los juegos de, los juegos de mesa, ¿no? por ejemplo, que tenemos referencias, el manual, del Ace of the Dead, enorme también, increíble, más, más referencias, expansiones, en fin, y luego, ¿qué os voy a decir? el Master of Orion, también, manual increíble, en fin, era una pasada, bueno, podía enseñaros muchísimas más cosas, pero bueno, este vídeo era una forma de, de bueno, de explicar, un poco nostálgico, ¿no? El hecho de que durante, Avalon Hill durante mucho tiempo, fue alguien muy importante, una, era como una entidad, era una empresa que, bueno, para muchos de nosotros fue importante, porque nos dio la pasión, por los warrants, por los hexágonos, que nos introdujimos en este mundo, y luego, a medida que empezaba la decadencia, de Avalon Hill, pues empezó un poco, el auge del PC, de las nuevas tecnologías, y el hecho de que, se produjeran juegos, con grandes manuales, con tablas de referencia, con mapas, con muchas tonterías, la verdad es que fue suplantando, por lo menos en mi caso, yo creo que en muchos más, fue suplantando, un poco el papel, que habían ejercido hasta ahora, los wargames de mesa, por suerte, esto ha cambiado, la calidad gráfica, ahora de los juegos, hay una revitalización brutal, de los juegos de mesa, y justamente, los juegos de mesa, ahora traen, bueno, un nivel gráfico, un nivel de acabado, una jugabilidad brutal, y la verdad es que, estamos viviendo un nuevo boom, así que yo espero, en los próximos vídeos, pues ir subiendo cositas, y bueno, enseñaros cosas, aunque sean cortos, de 4 o 5 minutos, de partidas que estoy jugando, o de enseñaros, algún juego que tengo, etcétera, etcétera, y que bueno, de alguna forma, también fomentar esta pasión, por los juegos de salonales de mesa, ¿no? Yo creo que no es incompatible, el jugar con el ordenador, y jugar a juegos de mesa, yo creo que, son dos aficiones, que tienen mucho que ver, el juego de mesa, implica mucho trabajo, porque tienes que desplegar, muchas fichas, etcétera, pero, es algo especial, tener un buen mapa, tener las fichas, tocarlo, es algo muy, muy especial, que nos ofrece, por ejemplo, el tabletop, o un juego de PC, y luego el acabado gráfico, de los últimos, de los juegos más actuales, de cualquier tipo de wargame, es espectacular, no tiene nada que ver, con el juego de PC, o sea, cuando juegas un juego de PC, y juegas un juego de mesa, dices, coño, vaya diferencia hay, entre uno y otro, pero bueno, yo creo que no son incompatibles, y que se pueden crear sinergias, entre PC, y juego de tablero, así que nada, no os aburro más, y nos vemos pronto por aquí, con otros vídeos, un saludo.